¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, el equipo de Megavision Deportes ya está donde se va a realizar la inauguración de la Copa del Mundo. Ahí a mi espalda quiero mostrarles. Es una de las entradas, es el acceso número 5 del Estadio Luzniki, donde se va a desarrollar la inauguración de la Copa del Mundo. Y por supuesto, el primer partido, el de la selección de Rusia que enfrentará a Arabia Saudita. Así, el panorama afuera del Estadio Luzniki, allá en el fondo, vemos el Fan ID Center, donde ya aficionados se están acercando para recoger su Fan ID y no tener problemas este jueves, cuando se realiza la inauguración de la Copa del Mundo. Muy bonitos los alrededores de este parque olímpico del Estadio Luzniki. Todavía no he tenido la oportunidad de acercarme completamente al estadio, pero vamos en camino de ello. Así que, muy pendientes de las redes sociales de Grupo Megavision, porque ya estamos con todo el equipo mundialista desde El Salvador para traerles la mejor información acerca de la Copa del Mundo. Seguimos este recorrido por Rusia y mantenerlos pendientes de las redes sociales y también de Canal 21, Canal 19, Fanáticos Radio y todos los espacios deportivos de Grupo Megavision, porque les estaremos comentando todo lo que suceda en esta Copa del Mundo.